TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Hasta las dependencias de la Delegación Presidencial de O'Higgins llegó el alcalde de Coltauco, Félix Sánchez Vergara, para entregar un oficio dirigido al presidente Gabriel Boric, en el que formalmente solicita se analice el proyecto de IFE de invierno. Hoy día visitamos a la Delegación Presidencial para entregar un oficio que va dirigido al presidente de la República y también a través de su delegado presidencial para solicitar el bono IFE de invierno. Sabemos que son momentos difíciles que está viviendo nuestra comunidad, nosotros hemos conversado con la gente, estamos haciendo como municipio, haciendo todos los esfuerzos para hacer convenios con las empresas, para el tema del gas, por el tema del combustible, y así trabajar también en conjunto como comunidad. Pero sabemos que el bono IFE de invierno es importante para poder llegar a fin de mes. Así que nosotros hacemos esta solicitud humildemente como alcalde de la comuna de Coltauco para solicitar que este bono se agilice lo antes posible y que lo den a nuestra comunidad y obviamente al país porque la gente lo necesita. Nosotros hacemos un llamado a todos los alcaldes de la región de O'Higgins y también a los diputados, a los senadores, para que podamos impulsar esta solicitud y así hacerla saber a nivel nacional. Creo que es importante que también toda la gente, porque esto no solamente involucra a nuestra comuna de Coltauco, sino que también a la región en su totalidad, para poder resolver los problemas de nuestra gente. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. En nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas.